Música ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Ven! ¡Despérstate! ¡Hemos dormido! ¡Hemos dormido en la calle! ¡La gente va a pensar que somos perritos! ¿Qué pasó ayer? No me acuerdo nada, yo solo me acuerdo que estaba bailando con una man buenísima ¿Susno? Sí ¿Y yo qué estuve haciendo? No sé, no me recuerdo nada ¿A dónde nos vamos ahora? Ve, ve, ve mi gente, tenemos que volver a la casa Porque si no, tu mujer te va a botar de la casa y después te va a boxear No quiero que estés andando con un ojo morado ¡Párate, párate! Despacio, despacio ¿Cómo te vas a dormir en la calle? No, ve, loco, no me importa Igual, ve, mi mujer ya me botó de la casa, loco Yo estoy despechado, yo quiero seguir tomando O sea, que no te vas, porque yo ya me voy a la casa No, ve, no te vayas, loco, ve, no te vayas No miras a acompañarme en mi momento más doloroso Ya si te irás a comportar, no te vayas, loco No, ve, es que ya amanecimos tomando, loco Si no, si yo no llego ahorita a la casa Te juro que mi mujer me va a hacer dormir con los perros Ve, ve, unita no me haces, ve, unita, ve, unita no me irás a aceptar, ve Pero ya no hay, ve, ya no hay Solo unita, vamos a comprar, ve, ya tengo plata, unito no me haces, ve Si tienes plata Claro, ve, vamos a comprar, unito no me haces, unito, unito No, ve, es que yo, yo sin ella no puedo vivir, tu no me entiendes Ya, pero solo unita no las vamos a tomar, si Porque, si no llego rápido a la casa, mi mujer me va a salir a buscar Y yo no quiero eso, ya sabes, ya como Aquí, aquí nadie no nos va a encontrar, si es solo unita, vamos en taxi mejor, ve Ahí no nos va a encontrar nadie ¿En taxi? Si, en taxi, en taxi No, si esos taxis saben robar bien de ya que... No, no, ve, no, ve, yo tengo un amigo de taxi ¿Es el taxi? ¿Es el taxi? ¿A dónde nos la vamos a comprar? Ah, Otavalo, Otavalo A ver, taxi, me llevo a las micheladas de Otavalo Eh, esa es mi mujer, señor taxita, hazlo Que por favor me lo hacen, carita, hazlo, hazlo Derecho, fir Taxi, espera, espera A ver borracho de mierda, no que salió a cobrar Si, mi amor, solo que la señora no ha estado Por eso nos estamos yendo con mi amigo a darle una vueltita ¿Qué es pues usted? Ya vengo Nada que ya vengo, muévase, ahorita le digo Mi amor, ¿qué es pues hijo? No me haga quedar mal así en frente de mi amigo Vaya a pensar que soy mandarina Bueno, sí soy, pero no lo haga anotarse en la calle ¿Qué? No señito, tranquila, solo vamos a ir a dar una vuelta Yo mismo le voy a ir a dejar en la casa así sanito como está, pero no le esté gritando a mi amigo Usted cállese borracho sin vergüenza por estar andando así su mujer le dejó y quiere venir a destruir nuestro matrimonio Y usted ni piense regresar con su mujer Porque yo mañana mismo le voy a contar todas las cosas que anda haciendo Y usted David, bájese o le bajo yo Cállese ya, no ve que está haciendo que toda la comuna se enteren de los problemas de mi amigo Ve David, bájate nomás, no ves que tu mujer está gritando mis problemas Vaya que nos vaya pegando, bájate nomás, ocho días salimos Sí, no, 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 no Andate nomás a la casa de mi jimpila Y ahora, ¿dónde me voy solito? Taxi, taxi, déjeme nomás aquí Qué feo que se poste enfrente de mis amigos Por su culpa, pierdo hoy una gran oportunidad A ver, según usted, ¿qué gran oportunidad iba a perder? No es que él me iba a presentar hoy unas chicas 90, 60, 90 Ahora ya sé cómo ha sabido confesar las cosas cuando está borracho Mmm, entonces las disque salidas era para verse con otras chicas Vea, vea, se me larga y ni pienses llegar a la casa Porque ni donde el perro le voy a hacer dormir ¿Es en serio que se va a portar así Araceli? Sí, lárguese, lárguese Ah, yo mejor me voy, voy a estar rogándole a usted Amigo, por fin te encontré, loco Vea, no, no, que te ibas, andate nomás Tú, mujer, bravísima ha sido Después vaya a venir a rematarnos a los dos No, ¿cómo me voy a ir, no ves? Sí, a mí también ya me botó de la casa En serio Entonces, por mi culpa ya te quedaste sin mujer Perdón, yo no pensé que todo esto iba a pasar No, mi hija, no te disculpes Antes me hiciste un favor, loco ¿Sabes por qué? Sí, yo ya no sabía con qué excusa salirme de esa casa No ves que me trataba peor, es como un perro Es como un perro En serio Yo no pensaba que a ti también te trataban como a mí Entonces, solo en la calle hemos sido machos pechos peludos En la casa los dos hemos sido 20 por un dólar Mandarinas No, pero mi hija Yo sé que esas mujeres No nos merecemos estar con ellas ¿Sí o qué? Esas viejas Las viejas no nos merecen a nosotros, loco No me manda, pacha Entonces, de gana hemos estado tomando por despecho Tomemos por la felicidad Celebremos que por fin nos libramos de esas viejas explotadoras Toma Salud, salud, salud Y solo por tu culpa Ahora